Enchufaste la guitarra en el amplificador Los micros encendidos, la luz ya se apagó La gente está nerviosa y hay mucha excitación Un, dos, tres, empecemos con el show Nena, es una invitación Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo Cantemos todos juntos el ser rock and roll Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll Nos llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo Cantemos todos juntos el ser rock and roll Vienen de todas partes, de toda la región Los pueblos más cercanos para ver la función La gente participa, nos gusta cantidad El rock es una fiesta, una fiesta de verdad Nena, es una invitación Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo Cantemos todos juntos el ser rock and roll Nos llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo Cantemos todos juntos el ser rock and roll Y lo llevamos en el alma y lo bailamos con 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 el alma y lo bailamos No, no, no No, 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 no Chupante la guitarra en el amplificador Los micros encendidos, empecemos con el show Una inactación Los llevamos en el cuerpo de los pies a la cabeza Cantemos todos juntos este rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll, rock and roll Los llevamos en el alma Lo bailamos con el cuerpo Cantemos todos juntos este rock and roll Que paso a lavar ores a lavar Loder Lavar 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 Gracias por ver el video.